Sin razón aparente te marchas y me dejas Apagando la luz encendida de un soplido Cuando apenas ayer que nos vimos me diste las gracias Por haberte llenado de besos y felicidad Sin razón aparente me borras de tu vida Me condenas y dejas a mi alma malherida Desgraciada, perdida, jodida es mi mala suerte Te envolviste en tus besos de miel que hoy me saben a muerte Y ahora que, en que falle, dime por qué te vas con él De veras no entiendo tu forma de ser Y ahora que por primera vez hice las cosas bien Me diste veneno disfrazado de miel Desgraciada, perdida y jodida es mi mala suerte Pero que suerte tan jodida la mía Sin razón aparente me borras de tu vida Me condenas y dejas a mi alma malherida Desgraciada, perdida, jodida es mi mala suerte Te envolviste en tus besos de miel que hoy me saben a muerte Y ahora que, en que falle, dime por qué te vas con él De veras no entiendo tu forma de ser Y ahora que por primera vez hice las cosas bien Me diste veneno disfrazado de miel Desgraciada, perdida y jodida es mi mala suerte Música Gracias por ver el video.